¿Cuál es la carrera de ciencias de formación muy básica? Al principio la carrera en primero es una carrera de ciencias de formación muy básica, con química, física, matemáticas, pero luego es lo que te dicen cuando entras a la carrera. Conforme avanzas la carrera entras más en materia y se vuelve mucho más bonita. Y es verdad que se vuelve también más difícil y más trabajosa, pero al final merece la pena porque la formación que recibes vas viendo que te va a servir para tu futuro. Entonces a mí me gusta mucho. Sobre todo la docencia práctica que es muy abundante en el grado. Entonces las prácticas en laboratorio, sobre todo las prácticas en la planta piloto, que es un edificio en el cual se recopilan equipos utilizados en la industria alimentaria, como pueden ser mini pasteurizadores, esterilizadores u otros equipos que se usan para hacer pan, para hacer aceite. Entonces es como tener una mini industria alimentaria en tu facultad, muy multidiversa, hay varias líneas, una de cárnicos, una de vegetales, una de productos de panadería y muchas más. Entonces es como que ves muchas cosas que vas a ver luego en tu futuro si te dedicas en la industria alimentaria, que es el futuro, claramente. Y también, por ejemplo, a mí que me gusta bastante la investigación, pues el hecho de hacer muchas prácticas y eso a mí me gusta bastante. Soy mentor en primero, entonces también ayudo a los alumnos de primer curso integrarse en la facultad porque a veces el cambio de la universidad supone un gran impacto para algunos estudiantes, sobre todo si vienen de otros lugares o sobre todo en estos últimos años que ha habido el COVID era un poco mucho cambio. Entonces les ayuda a integrarse y la verdad que sepan que no tengan miedo de probar cosas nuevas porque aquí desde nuestra facultad vamos a ayudarles en todo lo que podamos. La verdad somos una pequeña gran familia, como nos dicen en la primera reunión del primer curso.